Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, en estos momentos está terminando la temporada de febrero de Magik Arena, es decir que si no habéis llegado a Mítico, lo siento, será en la próxima ocasión y hoy os traigo precisamente un mazo free to play, que lleva muy poquitas raras y muy poquitas míticas y que puede llegar a Mítico perfectamente para que vayáis lo más rápidamente posible y lleguéis a Míticos entre los primeros de este nuevo mes de marzo, que comienza en unas poquitas horas y el mazo es ni más ni menos que una selesnia de encantamientos, especialmente modificada y alterada para que sea 100% competitiva, no le haría prácticamente ningún cambio a este listado y capaz de llegar a Mítico muy rápidamente y sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, sí que lleva unas pocas raras, os aviso que el mazo lleva en total 16 raras pero lleva 0 Míticas, a día de hoy en Magik, Arena, en Standard, en Alquimia, sobre todo en Standard, en Standard es que es casi casi imposible montar un mazo que sea competitivo y que a la vez sea free to play, budget o como lo queráis llamar, es decir que lleve pocas raras y pocas míticas, de hecho llevar solo 16 raras y ninguna mítica es de lo más más barato que os vais a encontrar, como digo, en este formato. En los próximos días os voy a traer más mazos free to play para que podáis llegar a Mítico sin invertir dinero en el juego y seguir siendo igualmente competitivos. De hecho este mazo, a ver, se podría reducir un poquito el número de raras pero sería siempre a costa de las tierras, de hecho hay un par de tierras que ni siquiera he querido meter porque son raras que son las tierras que se convierten en criaturas, llevaría al menos un par de las que son verdes, un par de tierras de esas verdes que se convierten en criatura para complementar, en lugar de dos bosques pues metería esas dos tierras, pero entonces ya nos iríamos a 18 raras y bueno, dicho, venga va, lo dejamos en 16 raras que bastantes son. El core, el núcleo, lo principal de este mazo es un mazo básicamente lleno de comunes y poco comunes, así que nos vais a tener que preocupar demasiado por el tema de los comodines, al menos en un principio, porque muchas de estas cartas las vais a tener, me imagino que tener las tierras verde-blancas de doble color y las tierras verde-blancas que entran en giradas a partir del tercer turno es una cosa como obligatoria, o sea. Y si no tenéis las tierras, bueno, pues bosques y llanuras hacen lo mismo, siguen dando mana igualmente, pero os lo van a dar peor. También podéis llevar alguna tierra de esas verdes-blancas que entran siempre giradas, que son peores, pero también son de los dos colores para ir complementando, ¿no? Y poquito a poco os lo vais terminando, pero digo, el mazo es una pasada. Ya la semana pasada os traje otra versión, la versión, digamos, más costosa, con más míticas, más raras y más de todo, y que realmente funcionaba también muy bien. Esta versión es más agresiva y mucho más free-to-play, mucho más bad-dead, como vamos a ver a continuación. Como siempre, pequeño detech, comentamos todas las cartas que tiene el mazo, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y luego nos echamos unas partiditas y vemos cómo funciona. Ya digo que este va a ser el primer vídeo de un mazo free-to-play que os traigo esta semana, pero que en los próximos días iré trayendo alguno más de todos los formatos, ¿eh? Vamos a centrarnos en estándar primero, pero luego veremos un poquito alquimia. Alquimia también diréis, ah, pero es que alquimia no me interesa. Bueno, pero qué más te da si es free-to-play y vas a ganar. Es decir, si llegas a Mítico jugando en alquimia, no te interesa alquimia, pero es un mazo free-to-play, pues júgalo, no cuesta nada, ¿no? Y en Histórico pasa lo mismo. No, es que a mí Histórico no me interesa, pero si el mazo es free-to-play, pues múntatelo, júgalo, llega a Mítico y ya está, no te va a costar mucho, ¿no? Es prácticamente un pequeñísimo gasto de comodines, si es que tienes que gastar algo en comodines, ¿no? Venga, va, muchas de estas cartas ya las conocemos, los comentamos el otro día, las repetimos otra vez. Visitante generoso, siempre que lances un encantamiento, pones un contador más uno más uno sobre una criatura que controles, ya sea el propio visitante generoso o cualquier otra que controles. Y en el turno uno tenemos también en comunión con los espíritus, que es un excelente tutor, bueno, no es un tutor exactamente, pero es un excelente manipulador de biblioteca para, digamos, en esos primeros compases de la partida buscar lo que necesites. Si te faltan tierras, pues mira, tierras. De hecho, podéis decir, bueno, me puedo meter un par de bosques más, quitar algunas de estas tierras, ¿vale? Si te faltan comodines, y dices, bueno, confío en la comunión con los espíritus para buscarme la tierra que me falte. Busca tierra o busca encantamiento de entre las cuatro cartas del top del mazo. Así que ayuda bastante en ese sentido. Es importante esta carta porque rellena mucho la curva de mana, es decir, que siempre todos los turnos gastes toda tu mana, lo cual es muy importante. Como solamente tienes esta jugada de primer turno, se comprenda muy bien con esta otra jugada de primer turno, de modo que, bueno, en el 50% de las partidas, más o menos, o 60% de las partidas vas a tener jugada de primer turno, de modo que ya empieces a hacer cosas lo antes posible y aprovechas tu mana, como digo. Seguimos con cartas que son comunes o poco comunes, como es el caso de Naturalista de Hukai, que es una de las estrellas del mazo por múltiples motivos. Por dos es un 2-2. Tiene vínculo vital, o sea que si la haces crecer, ¿vale? Con contadores más 1-1, por ejemplo, el visitante generoso, vas a ir muy bien contra otros mazos agresivos de criaturas, sobre todo contra mazos con rojo y cosas así, que si esto sube a 4-4, 5-5, no van a poder matarlo y va a ganar un montón de vidas y no van a poder ganarte. Claro, lógicamente, es muy bueno el Naturalista de Hukai contra mazos de criaturas en general, sobre todo si lo haces crecer lo suficiente como para que ciertos mazos no te lo puedan matar, como por ejemplo los mazos mono verdes agresivos o monos rojos agresivos que también se ven bastante. Como digo, 2-2, por dos de mana, vínculo vital, ese encantamiento, por tanto, dispara el propio visitante generoso su habilidad y además hace que te cuesten uno menos todos los encantamientos que lanzas. La verdad es que es la mejor criatura del mazo seguramente, la mejor carta de este mazo, es la que hace que el mazo sea viable, porque luego sí, el resto de cartas también son buenas. Pero para mí, la mejor carta del mazo, para mis gustos. Seguimos con comunes infrecuentes, comunes y poco comunes, como es el caso del compañero con espíritus por 2-1-1, que es encantamiento y que robas carta. Ya sé que es pequeñito, es solamente 1-1, pero aporta tanto a la estrategia en cuanto a criatura, encantamiento, robas carta, solo te ha costado 2 de mana, rellena muy bien lo que es, llamamos lo que es la curva de mana. Entonces fijaos que tenemos criaturas de coste 2, el Naturalista Hukai, el compañero con espíritus, y luego tenemos otras 2 criaturas más también de coste 2, de modo que este mazo siempre va a ser enjugada, de segundo turno seguro, y muchas veces va a ser primer turno y segundo turno, con salidas muy buenas, ¿no? Aquí ya vienen las raras, ¿vale? Aparte de las, es que es inevitable, las 8 tierras que hay que llevar, se exhuman a ellas estas 8 criaturas, el Kami de la transitoriedad, que es espectacular, es una criatura brutísima, por 2 es un 2-2-2 Arroya, que crece cada vez que lanzas un encantamiento. Así que en este mazo va a crecer muchísimo, y como Arroya va a estar provocando quebaladeros de cabeza muy grandes para el rival. Pero lo importante es que además, si va un encantamiento a tu cementerio durante tu turno, lo puedes devolver de tu cementerio a tu mano, de modo que el Kami, si la partida se alarga, el Kami lo vas a estar recuperando constantemente, ¿vale? Lo vas a volver a la mano, lo vas a volver a jugar, va a volver a crecer, etcétera, etcétera, y como que se vuelve muy pesado y muy repetitivo contra el rival, contra muchos rivales, es que os haya ganado partidas imposibles contra mazos de control que me lo matan 2 o 3 veces, y como vuelve, al final acaba ganando, y como crece, se vuelve una amenaza muy peligrosa. Muy importante, ya digo, Rara, que pena que sea Rara, podría haber sido infrecuente, y ya el mazo sería free-to-play del todo, porque este mazo es free-to-play, pero rozando, el no free-to-play, 16 Raras, ya son muchos comodines, pero bueno, como digo, las tierras generalmente son inversiones bastante eficientes, bastante que luego puedes utilizar para otros mazos muy fácilmente, ¿no? Sobre todo si tenéis las tierras verdes blancas, pues bueno, ya podéis iros hacia otros mazos verdes blancos, hay otro mazo verde-blanco mid-range de rampeo de tierras y tal, que también está bastante bien, pero sí que lleva ya muchas Raras y Míticas, pero yo que sé, podría ser como un siguiente objetivo, ¿no? o algún otro mazo de ese estilo, o luego ya para histórico, otros mazos, o lo que sea, bueno, me voy por las ramas. Siguiente criatura de coste 2, como podéis ver, 16 criaturas ni más ni menos que de coste 2, y esta es muy buena también, la tejedora de armonía por 2, es un 2-2, y tiene estas cualidades tan importantes que son, que es encantamiento, luego además le da más 1 o más 1 a todas tus criaturas encantamientos, a las otras, tampoco llevas tantas criaturas encantamientos si te fijas, solamente los perritos, bueno, son zorros, no son perros, son perros, estos son perros, los naturalistas de Hukai, y las propias tejedoras de armonía, son las únicas criaturas encantamientos que realmente lleva el mazo, pero bueno, no importa que no dé más 1 o más 1 a todas las criaturas de tu mazo, lo que sí que es importante es su habilidad activada, si la giras y pagas uno verde, puedes copiar una habilidad activada o disparada de otro encantamiento que controles, por ejemplo, si juegas un compañero con espíritus, puedes pagar un mana verde y girar esto para copiar su habilidad de robar cartas, y robar dos cartas, por ejemplo, simplemente con eso, por cierto, no os preocupéis, porque si tienes la tejedora en mesa, y ya no tiene mayoría de invocaciones, es decir, ya pasó un turno desde que entró un juego, la puedes girar para activar su habilidad, y juegas el compañero con espíritus tranquilos que Magic Arena para la prioridad automáticamente para dejarte activar la habilidad de la tejedora y copiar esa habilidad, tranquilos, porque antiguamente no lo hacía, antiguamente tenías que pulsar la tecla control al jugar el compañero que el juego te dejase pagar el maná de la tejedora de armonía, si no se pasaba la prioridad directamente y no podías hacerlo, a día de hoy es que lo he estado jugando y os puedo asegurar que funciona, así que perfecto, un quebradero menos de cabeza, lo que pasa es que esta tejedora de armonía en este mazo es muy importante porque va a hacer que se disparen muchas cosas que son encantamientos, cuidado una cosa, el kami de la transectoriedad no es encantamiento, no se le pueden poner dos contadores más uno más uno porque el mismo no es encantamiento así que no puedes copiar su habilidad, lo mismo pasa con el visitante generoso, pero sí pasa con, por ejemplo, círculo de confinamiento, contra mazos de criaturas, el círculo de confinamiento es muy bueno, contra mazos de criaturas agresivas porque siempre va a tener criaturas de coste 3 o menos en mesa y la tejedora de armonía sí puede copiar la habilidad del círculo de confinamiento de modo que exiliarías dos criaturas con el círculo de confinamiento, también pasa lo mismo, por ejemplo, con el reinado de la verdad de mi chico, que es una carta, que a ver, cuidado con esta carta, todo el mundo piensa, oh, qué buena es, qué buena es, cuidado, es un arma de doble filo, es muy buena, si tienes criaturas en mesa, va a ser muy buena, pero si no tienes criaturas en mesa, es una carta muerta, o sea, así literalmente, no hace nada, literalmente, entonces es una carta que es muy buena si llevas así un poco la batuta de la partida, si vas un poco por delante, tienes un par de criaturas en mesa, un par de criaturitas en mesa y un par de encantamientos, pues da más 2, más 3, más 4, más 4, lo que sea, y además dos veces, este turno y el siguiente, y para colmo, al siguiente turno se convierte en el retrato de mi chico, que va a ser un 1-1 como mínimo, porque ella misma es una criatura de encantamiento, más el resto de encantamientos que controles, o sea, puede ser un 4-4, 5-5, 6-6, y solamente te ha costado dos de maná, con dos habilidades muy buenas, dispare dos veces, que en lugar de poner más 1, más 1, o sea, dar más 1, más 1 hasta el final de turno, a una criatura de objetivo, lo haga dos veces, a una u otra, puedes elegir nuevos objetivos, para la habilidad, si la copias, lo mismo pasa con la runa de la fuerza, por ejemplo, puedes copiar la habilidad de robar carta, es importante esta runa, por el más 1, más 1 no, sino ni por el robar, el robar está guay, vale, está guay que tenga más 1, más 1, está guay que tenga robar una carta, pero lo mejor es que tiene a arrollar, de modo que cuando esta criatura, por ejemplo, se haga muy grande, o esta otra se haga muy grande, como no tienen a arrollar, te las pueden ir, chum, bloqueando con bichitos 1 a 1, pero con esto ganas a arrollar, el kami ya tiene a arrollar, por eso no he querido mencionar el kami, pero este da ese arrollar, que a veces es muy importante en este mazo, y no tienes forma de pasar, y este arrollar te lo da, aparte que es que ni pierdes carta, más 1, más 1, es genial, también, tocar el reino espiritual, es una grandísima carta en este mazo, es un encantamiento, puedes, guardarlo pagando 3, y exilias un artefacto criatura, vale, que si lo copias, perdónadme, que si lo copias con la tejedora, lo hace 2 veces, por ejemplo, que es que estaba un poco relacionando con la tejedora, el resto de cartas del mazo, la habilidad de canalizar, también se puede copiar 2 veces, vale, es decir, yo puedo hacer la habilidad de canalizar, del tocar el reino espiritual, y como la carta fuente de la habilidad, es un encantamiento, puedes copiarla con la tejedora, y exiliar 2 criaturas o artefactos, que volverían al final del turno, pero hasta el final del turno, te las quitas de medio, esta habilidad de canalizar, que cuesta solamente 2 de mana, es buena, no solamente para salvar una criatura tuya, que a lo mejor le tiran una anticriaturas, tú, ah, pues mira, la saco hasta el final del turno, y luego vuelvo y la salvo, sino también para quitar bloqueadores de en medio, o atacantes del rival, hasta el final del turno los quitas de en medio, al menos ya este turno, no te ataca, ni ese tipo de cosas, vale, así que tenedlo en cuenta, porque tocar el reino espiritual, pues es una carta más versátil, de lo que te puede aparecer en un principio, y bueno, este es el mazo, como veis, 16 raras, ¿se podría quitar alguna rara? Podríais intentar quitar, si acaso, si yo tuviese que quitar alguna de las raras, quizás las tierras que entran giradas, los dos primeros turnos, quitaría quizás un par de cultivos descuidados, o tres, y, y los cambiaría por bosques, simplemente, para rezar, sí, con los, en comunión con los espíritus, y los tres bosques adicionales que metes, el mazo se defiende, pensad que las primeras jugadas de la partida, siempre son verdes, ¿de acuerdo? De hecho, podría llevar incluso más verde, podríamos incluso bajar una llanura, y subirlo a un bosque, de hecho, lo voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Porque estos mazos, bueno, estoy trabajando en ellos, y tampoco tengo del todo decidido, cómo llevar las tierras, luego ya en el segundo turno, sí que es cierto que necesitas bastante más maná blanco, como estáis viendo, ¿vale? Pero en el primer turno, en el segundo turno, el color verde quizás sea el color más importante, por eso es mejor así, como digo, podéis quitar un par de cultivos descuidados o tres, meter un par de bosques y una llanurita más, o algo por el estilo, y confiar en comunión con los espíritus, y entre un poquito de suerte con los robos, y entonces el mazo baja de 16 tierras, pues a 12, o sea, perdón, 16 raras a 12, 13 raras más o menos aproximadamente, o 14 raras, dependiendo de cómo os lo montéis, ya digo, si tenéis las tierras que se convierten en criatura, hay un par de tierras, vamos a filtrarlas, que no me acuerdo nunca, nunca me acuerdo de los nombres, hay un par de tierras, por ejemplo, un par de guaridas de la hidra, le irían bastante bien, creo que es mejor guarida de la hidra en este mazo, que la cuba del dragón, pero si tenéis cuba de escarcha del dragón, podéis meter una o dos de estas, o una o dos de estas, e incluso si tenéis una boseiju, y una iganjo, podéis meter una iganjo sustituyéndola por una llanura, o una boseiju sustituyéndola por un bosque, no las he querido mencionar, porque, a ver, casi nunca las vas a sacar partido, casi nunca les vas a sacar partido a estas tierras, pero, si en alguna partida, justo dará casualidad, pues te van a ayudar, entonces si las tenéis, meted una copia, y no metería más de una copia de cada una de ellas, porque son legendarias, a ver si te van a fastidiar, y luego con las guaridas, sí, un par de ellas estarían bien, si tienes una guarida y una cueva de dragón, pues mete una de cada, y ya está, algo de ese estilo, y bueno, pues este es el mazo, vamos a, vamos a ver qué tal funciona, vamos a probarlo en un par de partanguitas, rápidas, eh, ranqueadas de estándar, y ya os digo, os prometo, os garantizo, que este mazo, os va a dar muy buenos resultados, y es un mazo perfecto para llegar a mítico, incluso en los primeros días de, de la nueva season, de la nueva temporada, y es prácticamente free to play, o sea, 16 raras a día de bien estándar, es casi, casi de lo más free to play que hay, tengo un par de cositas preparadas, que llevan menos raras, eh, que también pueden medio funcionar, pero bueno, todavía estamos en fase de comprobaciones, bueno, la mano está bien, está bien, vamos a hacer, yo creo que voy a hacer el bosque, más en comunión con los espíritus, un poquitín, un pelin arriesgado, y vamos a pillar tierra, de segundo turno, el rival juega mana blanco, esto puede fallar, vale, vale, ¿qué queremos? queremos jugar hechizo de segundo turno, así que probablemente lo más interesante sería coger, pues una llanurita, pasamos del perrito, que robamos carta, pero bueno, con la llanurita podemos hacer, por ejemplo, ya el naturalista de Hukai, o si os animáis, podéis hacer cambio de la transitoriedad, tampoco es ninguna locura, uuuh, es un mirror, qué casualidad, si yo juego el naturalista, es muy probable que me lo mate, lo voy a hacer igualmente, mi plan, porque si no me lo mata, el siguiente turno, fijaos, ya podría empezar a hacer cositas, podríamos jugar tierra, y hacer kami, más círculo de confinamiento, al sukami, por ejemplo, o incluso si nos animamos, y nos volvemos muy locos, el reinado de la verdad, de mi chico, ¿no? de mi chico, o del tuyo, de lo que tú prefieras, aquí, uff, ya es 4-4, nada, pero no importa mucho, porque tú tienes el 2-2, vínculo vital, y aquí, lo que os decía, podemos barrer un poco su mesa, con los removals que tenemos, ¿vale? o podemos jugar el kami, para ir haciéndolo crecer, él nos lo va a matar, nuestro kami nos lo va a matar, casi seguro, pero bueno, no creo que sea, no creo que sea un mal comienzo, tampoco, podemos pasar, ¿vale? de matar su kami, y lo que podemos hacer es el reinado, de la verdad, de mi chico, y empezar a meter, con vínculo vital, de modo que tampoco nos importaría demasiado, lo que él haga, de hecho, voy a hacer esa, voy a seguir por ese camino, y los removals, fijaos que tenemos un montón de removals, ya nos aprovecharemos el siguiente turno, es buena, sí, es buena jugada, entonces, bueno, como digo, mientras podamos ganar vidas, me puedo permitir comer este daño, cuantos más contadores invierta en este kami, más satisfacción nos va a dar, luego matarlo con el removal que tenemos, oiga, esto no me lo esperaba, resplandor de sigarda, vale, él procede de la misma manera, poniendo contadores al naturalista, y no ataca con el otro lista, yo si fuese el atacaría con las dos, nos viene genial, que no ataque con esta, porque así no gana las vidas, uff, uff, lo que estaba comentando antes, del tema de arrollar, aquí el rival se va a comer un piñazo, pero de proporciones épicas, uy, que robo más majo, y fijaos que, fijaos lo que viene, ahora se va a rendir probablemente, el contador más uno más uno, todo el naturalista de hukai, y nos cargamos el naturalista de hukai suyo, y ahora con esta nos cargamos el otro, buena, si, ya verás cuando se va a rendir, supongo, y todavía tenemos otro removal más en mano, ¿cuánto pegamos? no es suficiente, ¿verdad? se queda justito, se queda tres de vida, pum, pam, pim, la verdad que nos ha salido bastante bien, pero como digo, es que esta versión, este mazo, es bastante apisonadora, como estáis pudiendo ver, a ver, él puede tener también un par de removals, y cargarse a nuestras dos criaturas, le quedan dos cartas en mano, no me sorprendería, bueno, parece que de momento no lo tiene, sube a cuatro de vida, pero, las dos criaturas se arrollan, vale, no tenía nada, fijaos que su mazo lleva muchas más raras que el nuestro, esto es raro, esto es raro, rara, bueno, las tierras sí que las llevamos, excepto esta que se convierte en criatura, su versión, perdonadme, su versión lleva muchas más raras, que la nuestra, y aún así, la paliza que le acabamos de pegar, pues es, es bastante, bastante importante, ¿no? El rival nos ha rendido, o sea, que se lo agradecemos, porque así nos deja, atacar, bien atacado, solamente con las criaturas que arrollan, es lo importante, y pegamos de 15 arrollando, no sé si es nuestro quinto turno, puede ser, pues ya veis la paliza gigante, que se acaba de llevar nuestro rival, era un mirror match, el mazo se está jugando bastante, porque, incluso las versiones con un poquito más de raras, también son bastante free to play, no llevan, es que a ver, estándar ya sabéis cómo está, en estándar te puedes encontrar de hoy perfectamente, mazos de, entre banquillo y mazo, 40 o 50 raras perfectamente, y otras 10 o 20 míticas, o sea, la cosa muy mal, ¿no? O sea, que este mazo tenga solo 16 raras y 0 míticas, la verdad es que sinceramente, seguro que estaréis agradeciendo, que el mazo, en lugar de 16 raras, llevase por ejemplo, 8 raras y 8 míticas, y diréis, ah, pues es mejor, ¿por qué? Porque no sé qué ocurre en Magic Arena, que está mal diseñado, mal compensado, el tema de los comodines, que en general, en general, mira, yo me gasto muchísimos comodines, para montar mazos de todo tipo, ¿vale? Y tengo más míticos que raros, siempre, me imagino que a vosotros también os pasa, tengo pocos, 8 míticos y 5 raros, en unas, en 2 o 3 semanas, sale la mini expansión de alquimia, que se supone que van a ser unas 30 cartas específicas para alquimia, bueno, pues ahí me guardo mis comodines para cuando salgan esas cartas, porque a ver, alquimia, alquimia, yo entiendo que para vosotros alquimia es un problema, porque a nivel económico, para la mayor parte de la gente, pues es, no me quiero gastar, o sea, aunque podéis gastarlo, entiendo que no os lo queréis gastar en alquimia, porque es un gasto, como ya demasiado exigente, ¿no? como que nos están, joder, mulligan, obviamente, joder, y encima salimos nosotros, tenemos que hacer mulligan a 5, a ver, podríamos forzar esta mano, a ver si tenemos suerte, y nos robásemos la segunda tierra en el segundo turno, pero, la verdad es que, si robamos tierra, jugamos todo, si robamos tierra, ya hacemos el natural, nada, pero vamos a hacer mulligan a 5, vale, una mano de dos tierras, y no es mala esta mano, a ver si el rival también hace mulligan a 5, estaría gracioso, porque, estaríamos en igualdad de condiciones, el día de hecho un mulligan, esta mano está bien, creo que me voy a quitar las dos en comunión con los espíritus, bueno, podríamos quitarnos la runa de la fuerza, para hacer jugada de primer turno, y buscar un encantamiento mejor, o mejor que este, a ver, es difícil, pero alguna otra criatura de encantamiento, por ejemplo, el naturalista de Hukai, vale, él se ha quedado en la mano de 6, creo, yo, yo, venga va, bueno, espérate, es que con la runa de la fuerza y esto, podemos robar dos cartas, venga, me voy a quitar las dos en comunión con los espíritus, a ver si podemos remontar la partida, a partir de ese momento, de hecho, con la tejedora, podemos copiar la habilidad del compañero, y robar dos cartas también, y recuperar la ventaja de cartas, que hemos perdido al principio, vaya hombre, ahora la tentación, ¿qué haces con esta mano inicial? Vamos a meter el Kami, venga va, es que, si no tiene una forma rápida de matarlo, y se va a 5, 5, 6, 6, puede ganar el solo la partida, aunque bueno, como podéis ver, el mazo del rival es, probablemente un mazo, mono blanco, es decir, que llevará catarro brutal, al fantasma de la ruina, o sea, este Kami de la transitoria, tiene los días contados, nos lo va a matar fácilmente, seguramente nos lo mate ahora mismo, en el siguiente jugado, nos va a fastidiar esta talia, fijaos que tenemos 3 cartas en mano, que han elevado su coste, después de un mulligan a 5, con solo 2 tierrecitas, creo que está bien hacer el compañero, pues robar la carta, y era ahora el tierra, catarro brutal, bueno perdón, catarro brutal, que es su nombre oficial aparte, pues lleva verde, verde y rojo, asnaya agro, por lo tanto, es probable que lleve incluso más removals, venga, si sigue subiéndome costes de las cartas de la mano, ahora no se hace a la tejedora, tenemos que robar tierra, si queremos hacer algo, a ver, ojo, si pillamos al rival sin removal, el Kami se lo come, si robamos tierra, y metemos runa de forza ahora en mesa, nos viene genial que ataque, porque nos quita el bloqueador de en medio, que dura es mi vida, ¿verdad? Bueno, Mully ganó 5, partida perdida, y ya está, no se puede hacer mucho, Magic no ha querido, Magic me tiene hackeado últimamente, no ha querido que esta partida, vaya a nuestro favor, el rival también ha hecho Mully ganó 6, o sea que, no podemos quejarnos, la vida es así, ahora viene Sony y Selena, y adiós, o sea, ya verás, Sony y Selena, hasta luego, ahí están, Sony y Selena, bueno, Alana y Elena, pero su nombre real es Sony y Selena, que lo sepáis, 5-3 vuela, como pega, venga, si robamos tierra, increíble, pero cierto, pues nada, afortunadamente canalizarnos, le va a su coste, o sea que canalizar, podemos seguir canalizando de 2, supongo que le va a poner los contadores, más uno, más uno, de nuevo al atrapachizos de élite, así que le quitaré de en medio, el atrapachizos de élite, que nos volverá a mirar la mano, y nos verá a elevar el coste de la mano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? al menos, uff, ojalá le pongan los contadores, al atrapachizos, bueno, seguro que se lo va a poner al atrapachizos, porque vuela, y yo no tengo nada, para quitarme de en medio, no, se los pone, claro, para darle prisa, cierto, no había pensado en eso, pues entonces tenemos que quitar de en medio, el atrapachizos de élite, que además tiene vínculo vital, y pega de 7, pues no podemos hacer mucho más que esto, nos muere, nos morimos, se viene la morisión, podríamos haber sacado el compañero, o sea, haber bloqueado con el compañero, sí, podríamos haber hecho eso, 5 y 4, no me lo voy a comer, podríamos haber bloqueado con el compañero, y haber sacado el compañero, para robar carta extra, ahora vuelve como un 3-1, sin la habilidad, porque no tiene mana para pagarla, venga hombre, pero de qué vais, qué clase de timo es este, tiene adenio letal, casi lo hagamos como lo hagamos, venga, va tu ganas, podríamos haber, intentado hacer bloqueos múltiples, y con el tocar el reino espiritual, sacar alguna criatura de juego, y volver a la final del turno, pero hemos ligado a 5, 2 tierras, nos hemos quedado atascados ahí, 4 o 5 turnos, así que, no hemos podido hacer nada, y vamos a jugar una partida más, esta casi ni la podemos contar, casi esta no la podemos contar, desgraciadamente, bueno, en cualquier caso, me imagino que el mazo, a mí está dando buenas sensaciones, lo llevo jugando unas horitas, y la verdad es que rankea muy bien, rankea muy bien, ganas muchas partidas con el mazo, no sientes como que hay partidas, que no puedes ganar, eso es importante, un mazo que en todas las partidas, sientes que tienes opciones, todas, contra mono verdes agresivas, mono blancas agresivas, azorius de control, se enfrenta a ellas bastante bien, la verdad es que está funcionando, en prácticamente cualquier tipo, de emparejamiento, y, emparejamientos así, un poco más complicados, quizás las blancas negras, esas de control, vale, esta mano es muy buena, muy buena, esta mano es una locura, si el rival no tiene, 54.312 removals, esta mano es muy aplastante, la combinación naturalista de hukai, más reinado, mira, ver una montaña, me agrada muchísimo, porque sabes que es un mazo, que se basa en, esto sería importante, que no nos lo matase, sería importante, que no nos lo matase, pero me voy a arriesgar, si nos lo mata, pues nos lo mato, es bueno que se haya gastado la chispa, en esta cosita, que es buena, pero mejor que se la gaste en eso, que en el naturalista, que tiene vínculo vital, no nos lo ha matado, buenas noticias, de momento, a lo mejor tiene Odun, jugar con fuego y nos lo mata ahora, bien, a ver, los kumanos contra Kaz Kazan, son buenos, es innegable, verdad, mira que salida más buena tenemos, a ver, podríamos hacer esto, para encontrar tierra, pero creo que esto, tampoco va a estar nada mal, porque le ponemos contador, más uno, más uno al naturalista de hukai, con lo cual al rival, le va a costar un poquito matarlo, un poquito más, y además ganamos tres viditas, muy frescas, vale, cuidado ahora con lo que el rival juega, en teoría debería jugar criatura, para aprovechar los kumanos, contra Kazan, y esta criaturita, como tenemos removal, nos la quitamos de medio, vale, es una monorreda agresiva, os aviso, que no os lo había dicho, monorreda agresiva, seguramente sea, nuestro mejor emparejamiento, creo que no merece la pena, ni complicarse la vida, o sea, es decir, cárgate unas hojas de lagarto, estas que te dañan dos veces, no, que contador era la mig, siempre pasa eso, cuidado, nos cargamos esa cosa, que es bastante peligrosa, o sea, tenemos muchas vidas, lo sé, pero es que te puedo dar la vuelta, la partida en un momento, muchísimo, dañar dos veces, pegada de tres en tres, vale, ahora vienen los dos kumanos, que entran con prisa, pega de cuatro, pero bueno, tenemos 25 vidas, la clave es, si no mata al naturalista de Hukai, esta partida está hecha, porque además tenemos, fijaos qué peligro, perdonadme, tierra, ¿sabéis lo que me encantaría tener? Algo que he de arrollar, pero prefiero algo que me dé 24 vidas, 24 millones de vidas, tenía que rendirse, o sea, es decir, yo estaba pensando, ¿le meto todo al que tiene vínculo vital? ¿o no? Sí, tendríamos que haberle metido tal que tenía vínculo vital, y yo ya estoy con un bicho, que va a ser, pues eso, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, vínculo vital, pan, voy ganando 8 vidas por turno, él no me lo puede matar, porque es un mazo menor ojo, sus chispas hacen 2, 3, 4 de daño como mucho, y no lo puede matar, ¿no? Bueno, pues ahí estáis viendo el mazo, contra criaturas en general va muy bien, porque tus criaturas suelen pegar, suelen hacerse muy grandes, y además el vínculo vital marca bastante la diferencia, contra control, va relativamente bien por el kami, que puede volver desde el cementerio al juego, siempre que un encantamiento, al juego, no, perdón, a tu mano, siempre que un encantamiento muera, vaya al cementerio durante tu turno, pero es que además tiene mucha ventaja de cartas, entonces, bueno, casi nunca pierde fuelle, ¿no? Quizás el mazo más complicado, pues sí, las blancas negras esas de control, de, ya sabéis, de ganchos, de gancho carnes, de murciélagos, gasteriondas, que tienen tanto, tanto, tanto remueval, y luego las lols, pero el mazo va muy bien en general contra el metafogo, y si os enfrentáis a muchos mazos agro, que es lo que suele pasar, en las primeras horas de la nueva season, y en los primeros días, el mazo os va a ir de lujo en ese sentido, así que bueno, mazo súper recomendado, free to play prácticamente, podríamos decir, yo diría que es free to play, el mazo 16 raras únicamente, podéis rebajar un poquito, si queréis un par de tierras, y os va a dar muy buenos resultados, prometido, garantizado, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. Chau.